La semifinal entre Águila y FAS El ingreso de los equipos, Águila con dos variantes Luis Acuña, Dustin Corea, salieron aquí en Santa María y Edgar Cruz En FAS también dos movimientos Ibsen Castro y Wilma Torres Salió Chepito Guevara y Marvin Elchoma Márquez Este es el ambiente en el estadio Barraza Donde se permitió nada más el ingreso de un pequeño grupo de seguidores de FAS A pesar de la cantidad de gente que viajó Y que se quedó fuera también del estadio Barraza Pese a que el estadio mostró bastantes partes vacías No hubo lleno total en el estadio Barraza Primer tiempo con la iniciativa de Aira tal como era de esperar Estaba en desventaja en la serie Ahí están los claros, sí, es que no podemos decir Lo que no es, saludos a Daniel Mejía Si lo han visto, comuníquese a Grupo Megavisión Esa era de Dustin, que me parece estuvo muy participativo en el partido Y el FAS también intentaba responder con ese disparo de fuera diaria Sin embargo, hasta ese momento No había una acción de verdadero peligro Ahí la tuvo Wilma la primera La rebanó mal ahí La rebanó mal, se precipitó creo un poco Aunque sí, tenía que pegarle porque ya venía la marca Pero Aguila fue mucho mejor en el primer tiempo Acá viene, acá viene, acá viene No, ahí no, ahí pasa cerca Después pega una pelota en la base del poste Una de Medrano La de Medrano Allá Esa es tirada de Kevin Caravante Aquí viene Esta es Qué buena jugada Lo sacó a pasear Ahí le va a quedar a Mayen Esa la tapa muy bien Caravantes Pero aquí insistía más el Águila en ese momento No, es que el Águila fue mejor todo el primer tiempo Y se desgastó en el primer tiempo Esta es la jugada que decimos Acela, acela, acela Allá se la da Medrano y este remana la pelota y la va a hacer el poste Sí, ese fue el anuncio porque dos minutos después venía el gol de Dustin Corea Es una muy buena combinación Es que lo tenía el Águila, lo tenía para meterle el primero Hasta que lo conseguía como apunta Carlos dos minutos después El mal rechazo Granito Para que venga Mayen con la pelota Se la va a dejar ahí a Acuña Este viene, levanta la visual, le pega Dustin acomoda y es acrobática la postura Un golazo, eh Ya estaba bastante resentido Roberto Domínguez Que llega muy tibio Y bastante tarde también se hablaba de un juego peligroso Pero al final es un golazo que marca a Dustin Corea Decía Adriana Cruz hoy que según él Era falta, ¿no? Era falta Yo creo que Concha llega tarde Yo creo que al final es el mismo Domínguez que se está avanzando Él la termina buscando Y de hecho tuvo que salir Igual creo que si de repente la pitan por juego peligroso Tampoco pasaba nada a lo mejor Pero yo creo que ese es un gol válido Caravantes tapando aquí Ese estuvo a punto también, eh Bien Caravantes ahí Estuvo muy atento en todo el partido Philly Para Quick Quick Esta estuvo cero Esta me parece que sí Pero también Benji Esa es la primera de escándalo de Fas en el primer tiempo Pero Benji muy bien ahí Y así tapó varias Benji en el segundo tiempo En el segundo tiempo cuando Fas fue mejor Donde Fas fue mejor Claro Aquí está el segundo tiempo La Fas había hecho un cambio, ¿no? La de Edson Mediante por Roberto Domínguez Sí, entró Edson Todos pensamos que era Beto Porque había tenido más minutos Y ahí la saca Cuña Que curiosamente dejó de ser titular Y sacan a Dustin también Y sacan a Dustin también Medrano con la pelota de la marca Era de Rudy Clavel Seguía Medrano Medrano se los quería llevar a todos Ahí ya no contaba Ahí Ortiz tuvo que haber hecho el recorte hacia adentro Porque cuando hace esa cosa Queda en posición adelantada el jugador de ahí Sí, mira Aquí Ya no contaba Sí, el recorte era hacia adentro Ahí se va para el sector derecho Y no, no logra concretar Y luego iba a empezar la serie de centros De Fas de Tiro de Quina Este es una tapa Tapada Ese es un tapadón De Rudy, el capitano Que lo llega a buscar en la línea La tapa Benji A los 73 minutos Y después Fueron como 5 tiros de esquina seguidos Esta se la tapan a Denis Pineda 66 3 minutos después 3 dedos le mete Brian Landa Verde Que le cambia totalmente al partido de la cara Denis con el remate Muy bien Benji en el fondo La defensa que lo llega a salvar Y Fas Aquí hay otra Aquí es donde le reclama Benji Esta otra de Benji Ahí mira Les mete una bronca A todos los compañeros Después de esa Y Fas ahí ya estaba crecido El Fas que mereció el empate Y el partido pues terminó Y se fue a los tiros Faltó la de Wilma también ahí Ahí faltó una de Wilma Sí, faltó la de Wilma Y los penales el primero El Chelito Alfaro Siempre efectivo Fabricio Al centro todos los penales de Águila Ahí va donde Caravante De decirle de todo Sí, quiso intimidar a los atacantes de Águila Luis Mendoza Qué sutil el disparo y el balón adentro Luis Ángel Mendoza Y el Fas siempre lo puso ahí Me parece que es colocado Porque era como mordito El Fas puso 3 ahí El otro lo puso el del André Verde El otro lado Aquí falla Santa María Después dijo en redes sociales Obviamente que él no quería fallar Este que viene me gustó Porque la personalidad que pone Andrés Florejaco Le pega bien el doctor Andrés Florejaco Mirá sin tanto Ahí está Qué bien Y a dónde la manda Ya iban 2 ahí 2-1 Sí Y la 2 de Fas ahí Y de ahí venía esta Al centro Granito Granito Toma Granito Hedge Haciéndole daño a su ex equipo Y a su ex portero Que lo hizo campeón Andá Verde Andá Verde lo cambió Lo tiró al otro lado Sí, fue diferente Y lo hace de gran manera Andá Verde Ahí estaba Dustin y Granito El último título Dustin y Granito El último título Que no van a estar hoy Para buscar la 19 Mayen lo publicó bien Mayen al centro Y Estradela lo hace Perfecto también No falló Fas Y luego venía Medrano Para continuar contando Pero lo quiere definir Y la manda al travesaño Y el último tirador de Fas Era Kevin Caravantes Pero ya no hubo La necesidad de hacerlo Y este Medrano En la lista Era Yair Barraza Y lo cambian en la última hora Fue Medrano el que llegó a tirar Ahí está la definición entonces Y la celebración Porque Fas está Cuatro a tres En su vigésima final En torneos cortos Veintiséis en toda su historia Veintiséis finales En toda su historia Y muchos títulos Que lo ganó Con puntaje Siendo el líder De las cuadrangulares Es decir De veintiséis Ha ganado